Este es el exmilitar Nicolaos Mijaloyakos, líder del partido Amanecer Dorado. Esta mañana declaraba en la dirección general de la policía junto a otros miembros de la cúpula del partido neonazi en relación con el asesinato del rapero y activista Pablos Fisas hace 10 días. La fiscalía les acusa de pertenencia a organización criminal y de participar en numerosos actos delictivos, atentados con bomba y agresiones físicas. Entre los arrestados está el portavoz del partido en el parlamento y el secretario de la organización local a la que pertenecía el asesino confesó de Fisas. La organización neonazi tiene 18 diputados y una intención de voto que antes del asesinato del rapero llegaba hasta el 15% y ahora ha caído a la mitad. Las detenciones han sido posibles porque el parlamento ha aceptado levantarles la inmunidad para permitir la investigación. Que también alcanza a la policía y al ejército, donde una veintena de altos cargos han sido relevados o han dimitido por la presunta vinculación de algunos de sus miembros con el partido neonazi.